Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal y hoy regresamos con la serie del pájaro carpintero para seguir mejorando nuestras tácticas. Bueno, en el video de hoy estamos empezando en el programa 528 y veamos cuántos problemas podemos hacer en alrededor de 20 minutos. Entonces empecemos la sesión, estamos en el capítulo de Basile Smith's Love y veamos cómo nos va. Ahora, bueno, aquí juega el blanco. Bueno, entonces tenemos que comenzar a calcular cómo podemos generar algún tipo de táctica para ganar material o quedar un poco mejor. Y aquí lo que podemos ver es que el negro está un poco atrapado en su propia posición y esto nos da el chance de un golpe táctico que empieza con caballo por B5. Caballo por B5, aunque está defendido por la dama, al ser tomado sigue al fil A4 y se recuperará la pieza comiendo el caballo de D7. Al hacer esto hemos ganado un peón y lo más seguro la partida. Entonces, bueno, comenzamos muy bien con el primer problema y aquí empezamos con el segundo problema. Bueno, aquí existe un golpe táctico. Se ve que el negro tiene todas sus piezas alejadas a su rey, entonces tenemos que comenzar a pensar en sacrificio y golpes tácticos. Acá podemos comenzar con torre por F6, ya que si a rey por F6, fíjense que se amenaza, si no se toma, se amenaza dama H6 jaque y las piezas están entrando con fuerza. Entonces, torre por F6 está básicamente obligado a tomar dama H6 jaque y al final de la línea se pierde el peón de H7 y la dama de B7. Entonces, torre por F6, dama H6 jaque, dama por H7 y ganamos la dama de B7. Otro problema. Y aquí a ver qué se nos puede ocurrir. Aquí la torre blanca está clavada y vamos a ver si podemos explotar esto con algún tipo de táctica. Que bueno, aquí esta jugada se ve ganadora, ¿no? Porque caballo por G3, peón por caballo, torre por peón y estamos comiendo con jaque y luego tomamos la pieza de E3. Ahora, esto creo que no será suficiente para ganar la partida, pero si alguien está mejor sería el negro. Veamos si hay algo más que se nos puede ocurrir. Pero creo que no hay mucho. Caballo F4, no, creo que no hay mucho. Vamos a tomar aquí y a veces nos tenemos que conformar. Bueno, dice alternativa. Vamos a tomar de esta forma. Él gana este peón. Bueno, yo digo que esto debería ser tablas. Bueno, dice alternativa. Quizás aquí la jugada Rey F5. Bueno, aquí dice, vean cómo dice acá en inglés. Dice el blanco debería de poder hacer tablas, pero el negro es el que está presionando en la posición. Entonces, bueno, a veces las mejores jugadas no ganan, pero el ajedrez se gana haciendo las mejores jugadas y esperando que nuestro rival se llegue a equivocar. Bueno, aquí otra posición. Muy fuerte presión sobre esta diagonal y la columna. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué pasa si comenzamos con torre por peón, torre por torre, torre por dama por y no veo nada. Y si comenzamos con alfil por caballo, no puede tomar de peón, única dama por. Pero tampoco estoy encontrando ninguna jugada que gane después de esto. Bueno, existe esta jugada de desviación que sería alfil H3. El alfil no puede ser tomado por alfil por caballo. Pero no estoy seguro qué pasaría si simplemente juega, bueno, caballo aquí, el caballo mueve y va a perder. No, entonces alfil H3 es la jugada. Está básicamente obligado a comer porque si no tomamos la torre y aquí alfil por y el peón de C7 va a caer, ya que hay doble ataque sobre la torre y el peón de C7. Entonces, muy bien. Otra posición. Aquí en el problema 532. Veamos a ver cómo puede ganar la posición el blanco. Bueno, aquí hay golpes tácticos con peón sigue, seguido de caballo jaque. Peón sigue también amenaza a peón sigue, ya que habría doble amenaza de coronar o tomar el caballo. Y ambas no pueden ser defendidas a la vez. Entonces, veamos. Si peón sigue, toma peón por jaque, rey por. Si llegase a mover el alfil, hago peón sigue y ganaríamos pieza. Y si toma, simplemente jaque y ganamos el alfil. Entonces, C6 gana material directamente y la partida con ello. Entonces, bueno, vamos muy bien el día de hoy. Tenemos todos los problemas correctos y veamos cómo podemos continuar. Aquí somos negras y el blanco podemos ver cómo tiene torre de menos, pero tiene fuerte ataque sobre el rey. Y aquí nos podríamos comer otra torre, pero perderíamos la partida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo podemos sobrevivir este ataque. Bueno, va a recuperar la torre también. Esa es la otra amenaza. Entonces, lo que se podría hacer es... Existe esta jugada que sería alfil F8. Defendemos contra el mate. Le entregamos la dama, pero capturamos... La torre y tenemos dos piezas por la dama. Esto podría ser una opción. Y si no encontramos nada más, quizás nos saca de apuro. También, ¿qué pasa si jugamos la jugada G6? Y si torre por... Bueno, simplemente nos iguala en material. Entonces, está un poco difícil. Un poco difícil. Alfil F8 es lo único que veo que quizás nos lleva a igualdad. Y a veces, igualdad no significa que sea malo, porque es la solución al problema. Estamos quizás peor, nos están dando mate. Quizás igualdad es lo más que podemos encontrar. No, pero da torre H1, jaque. Alfil F8 está incorrecto. Torre H1, jaque. Rey por... Y podemos buscar el cambio de dama con jaque. Y ganamos al final de la línea de alfil. Ok, se me escapó ese golpe táctico. Donde se ganaba una pieza y se acaba el ataque de nuestro rival. Aquí, con las piezas blancas, veamos a ver qué golpe táctico podemos dar. El primero que se ocurre es... Caballo por H7. No puede tomar de caballo, porque tomamos de dama por dama y a torre por dama ganamos la torre C8. Y si no, estamos amenazando caballo por F6, jaque. Y quizás casi ganando la partida. Entonces, ¿qué pasa si por... Por... Bueno, sería caballo F6, jaque. Rey acá. Y creo que tenemos la jugada... Quizás caballo H5. Ok, vamos a pensar un poco acá. Caballo por F7. ¿Qué pasa si torre por? Podemos jugar torre por. Y si torre por, podemos hacer caballo por. Entonces, no pasa nada. Nunca puede tomar aquí. Pero sí puede darnos un jaque en H7. Entonces, tenemos que tener cuidado. Caballo por. Torre por. Caballo por jaque. Rey mueve. Tenemos dama jaque. Rey por. Pero no hay nada, ¿no? Y después de tomar aquí, como que lleva... Bueno, habríamos ganado un peón. O sea, esta variante nos gana un peón. Bueno, aquí nos entregó dama, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaba. Si hace otra jugada. Bueno, no lo muestra. Pero yo diría que caballo por, por lo menos, gana un peón, como dice acá. Entonces, ya que no puede tomar, vamos a cambiar las torres en la columna. Y después, el caballo saldrá después del caballo por F6. Si juega a rey H7, caballo por F6. Y llegaremos a una posición con peón de más. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver acá. Aquí. Bueno, aquí hay un muy bonito golpe táctico. Vamos a ver si funciona. Que empezaría con dama por F7. Amenazando, aunque no se crea. Dama por torre, mate. Ahora, ¿qué pasa? Si toma. Nosotros vamos a poder tomar el alfil con jaque. Y matar al rey. Entonces, una linda desviación. Y también algunas variantes. Tenemos la jugada dama jaque. Seguido de el mate aquí, ¿no? Entonces, dama por F7. No da este jaque, pero simplemente podemos sacar nuestro rey. Y a esta jugada específica. Tomamos con jaque y ganamos la dama de A1. Entonces, bueno. Cambiamos de estrategia de mate a ganar material. Problema 536. Bueno, tenemos pieza de más, pero nos tenemos que quitar la presión de encima, ¿no? Amenaza cosas como sacrificar y entrar y matarnos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y hay que encontrar alguna jugada que limite a nuestro rival. Bueno, aquí existe esta jugada que, aunque creanlo o no, es dama F5. Bonito recurso defensivo, ya que el problema tiene... El rival, el blanco, tiene problemas en su última fila. Dama por F5. La dama no puede ser tomada por torre B1 mate. Y si no puede ser tomada, simplemente nuestra próxima jugada es dama G6 y nos quitamos el ataque de encima. Y quedamos con pieza de más. Entonces, dama F5, correcta. Y aquí simplemente dama G6 y el ataque del blanco se ha acabado. Entonces, muy bien. Siento que estamos en una racha de problemas. Los estamos haciendo correctos. Así que sigamos a ver cómo nos va. Uy, vean esta bonita táctica. Si podríamos poner una torre aquí, el rey está básicamente en mate. Entonces, podemos sacrificar nuestra dama en B2. Y después torre D2. Y llegar a este mate con una geometría muy particular. Tendría que tapar de dama. Y se terminará matando en la casilla G2. Entonces, muy bien. Y bueno, se va a perder también todas las piezas en la segunda fila. Bueno. Otro problema. Veamos. Aquí tenemos un golpe táctico contra el caballo de F6. Ya que no puede comer de rey porque tomamos este alfil. Teniendo dos piezas por la torre que nos haría dar ventaja. Ahora, si toma de peón, simplemente podemos dar este jaque en D5. Obliga al rey a mover F8 para seguir la defensa de su alfil. Y aquí caballo jaque. Acá. Y como acabamos la partida. Para ver por. Por. Jaque. Rey acá. Y como acabamos la partida. Caballo G6 jaque. Rey a G7. Quiero tomar y cierre ahí por. Dar este jaque. Pero puede tapar de torre. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos hacer? Bueno, existe la jugada. Caballo G5. Pero no me gusta. Creo que podríamos jugar. Torre por. Por. Es que siento que nos estamos activando mucho. Jaque. Tiene que mantener la defensa sobre el alfil. Oh, existe la jugada jaque. Y si rey acá. Uy, nos falta una jugada. Bueno, voy a tomar aquí. Y voy a. Tomo de rey. Entonces había algo que no vimos. Voy a tomar a este alfil. Vean lo que pasa si. G por. Alfil de 5 jaque. Rey F8. Y caballo de 6 jaque. Se me escapó. El rey no puede venir acá. Porque simplemente. Este jaque ganará la torre. Entonces tiene que venir a E7. Caballo de 4 jaque. Rey de 6. Por. Por. Y terminamos con pieza de más. Se nos escapó esa jugada. Así que. Consideraría que el problema no lo hemos resuelto correctamente. A ver. Aquí este peón como que se quiere escapar. Tenemos que jugar preciso. Y ver cómo podemos ganar esta partida. Y ver cómo podemos ganar. Este es el caballo que nos previene que el peón avance. La jugada E4. Se alfil por. Caballo por. Torre por. Y la torre como que está lejos. Se puede jugar torre B1. Y creo que ganaremos material. Vamos a jugar E4. Y aquí como dije. Creo que. Caballo por. Y la torre está muy lejos. Torre por. Y la jugada sería torre B1. Como dije. Torre 3. Torre B8. Y alfil C4. Y este peón va a coronar. Entonces lo que hicimos fue. Quitarnos piezas de encima. Y dejar sus piezas descoordinadas. Y este peón no va a tener quien lo detenga. Bueno. Otro problema. Bueno. Aquí este creo que es un poco más simple. Se empieza con torre por G3. Rey por G3. Dama hacke. Y se gana. Torre en D2. Y bueno. El rey va a quedar completamente abierto. Entonces este hacke. Y esta dama. No hay mucho más que calcular. Se pierde otro peón acá. Tiene que quedarse fendido la torre. La torre va a entrar. Y bueno. La partida se ganará con facilidad. Aquí hay otro problema. Somos el negro. Y veamos cómo ganamos. ¿Cómo podemos ganar? El rey está muy débil. Si llegamos nuestra dama a H1 sería mate. Ahora la podemos llegar a H1. También esta dama puede estar un poco fuera de lugar. Tenemos que encontrar algo acá. Torre por. La dama regresa. Piensen. ¿Qué podría ser la solución? ¿Qué se les ocurre en esta posición? También un dama acá podría ser para un mate, ¿no? Pero torre por. Jaque. Rey acá. Oh, y mate. Entonces esperen. Puede ser que la jugada de dama E3 gane inmediatamente. Estoy amenazando mate. No hay forma de pararlo. Si alfil de 4 tomamos. Y si toma a la dama tenemos jaque. Rey a G2. Y torre G1 es mate. Entonces dama E3. Muy bonito golpe táctico. Aquí el rey se quiere escapar. Y hay que ver cómo lo acabamos. Torre por. Dama por. No creo que sea eso. Pero podemos simplemente tomar. Y comenzar a recolectar peones. Jaque. Rey acá. No habrá algo mejor. Bueno, yo voy a dar este jaque. Y voy a ganar este peón. No, incorrecto. Torre por jaque. Peón por. Y ahora ganamos. Porque comemos todo con jaque. Bueno. Casi completa la idea. Vamos a hacer este y otro problema más. Para dejar así la sesión de hoy. Entonces veamos cómo podemos ganar. Bueno, aquí tenemos fuerte presión sobre aquí. Y lo único que nos impide dar mate es este alfil. Entonces creo que la jugada alfil F8. Está amenazando la dama. Y mate en H8. Entonces doble amenaza. Y será mate. Después de este jaque. Después de. Como continuamos. También podría ser aquí. No puede tomar de dama. Si la dama mueve. Acá. Y se pierde esta pieza. Bueno, no puede mover ahí. El caballo lo controla. Entonces, torre H7. Se gana la posición. Y el último problema de hoy. Tratemos de. De encontrarlo. Bueno. Aquí se ve que el rey está. Encerrado. Y se le puede dar este golpe táctico. Jaque. Si torre por. Torre jaque. Y si. Uy, disculpen. El caballo está acá. Entonces, jaque. Y si torre por. Ah, bueno. Pero tengo la misma idea. Torre G5. Y no hay forma de defender contra este mate. Entonces. Fíjense. Caballo aquí. Y como alfil la torre coordina. Para jugar torre G5. Y no hay forma de parar el mate. En. G5. ¿No? Entonces, bueno. Con eso. Dejaremos la sesión de problemas de hoy. Tuvimos una precisión del 96%. Como pueden ver acá. Entonces. Bueno. No fue muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Y, bueno. Les deseo un feliz fin de semana. Pero antes de irme. Por favor. No se olviden de suscribirse al canal. Dejar un me gusta en el video. Y sus comentarios. Y como siempre. Nos estamos viendo. En una próxima oportunidad.